MÚSICA Eh, amiga ¡Ahhh! ¡Delante, amigos! Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Te quiero puta Te quiero puta Ah, que rico 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4, 4 2, 3 1, 2, 2 2, 2, 3 3, 2, 4 2, 3 2, 3 Gracias.